Amigos, ¿cómo están? Soy Nick y continúan saliendo imágenes exclusivas de las grabaciones de Power Rangers Dino Fury. Agradecemos a The Ranger Project Latam porque están publicando esto en Instagram, en Facebook y en todas las redes. Así que vamos a ver esas imágenes y recuerden que ya subí un video un poquito más temprano con imágenes. Pero ahora vemos a los villanos, vemos a los Rangers luchando contra los soldados, todo. Así que vamos a verlo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal que es súper importante y seguimos con más emocionantes noticias e imágenes sobre Power Rangers Dino Fury! ¡Los quiero! ¡Chau!